Tiene la palabra Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Señor relator, desde que se decidió utilizar a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, México vive una auténtica crisis de violaciones graves a derechos humanos perpetradas a gran escala. 16 años de atrocidades masivas han dejado a un país profundamente herido, a un estado preocupantemente disfuncional y a cientos de miles de víctimas en espera de verdad, justicia y reparación. La situación de impunidad estructural y sistémica es insostenible. Las Fiscalías han incurrido en omisiones graves para investigar a los perpetradores de crímenes como la tortura, detención arbitraria y ejecución extrajudicial, lo que ha agravado la crisis de derechos humanos. Ello, aunado a los pactos populares y el uso político de la justicia, ha impedido que las víctimas puedan acceder a la verdad y la justicia a través de los mecanismos ordinarios del Estado. Si bien México ha creado distintos mecanismos extraordinarios para responder a esta realidad, estos han sido insuficientes para atender los problemas estructurales que reproducen las injusticias a que se enfrenten miles de víctimas en el país. A fin de contar con mecanismos extraordinarios que no sirven únicamente para administrar crisis, solicitamos al Estado mexicano asegurar que cualquier mecanismo de esta naturaleza repara integralmente a las víctimas, asegure su participación, cuente con fondos suficientes, ofrezca garantías de independencia e imparcialidad y constituye un esfuerzo transeccional y con cooperación internacional que no se agote con el gobierno actual. A su relatoría, solicitamos dar seguimiento puntual a los mecanismos establecidos por el Estado mexicano, a fin de asegurar que estos cumplan con los estándares internacionales en la materia. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra ACJ. Atención. 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 Atención.